El vocero de la policía, Frank Durán, explicó que las investigaciones en torno al caso están avanzadas y que los asaltantes pertenecen a la banda de extranjeros que había sido desmantelada el 26 de agosto de 2016 cuando fueron apresados cinco venezolanos. Ahora en esta investigación nos hemos dado cuenta que todos están en libertad desde enero de este año. Algunos registros de alguna denuncia indican que es posible que esta banda haya comenzado sus andanzas de nuevo a partir de febrero. Reveló que para fines de investigación fueron apresadas tres personas que mediaron en la adquisición de la motocicleta en la que se desplazaron los asaltantes que robaron en el restaurante. Estos tres dominicanos, Manuel Hernández Manito, Ronnie Domingo Quesada Aquino y Christopher Martínez, los investigadores han determinado que estos tres comercializaron la motocicleta en la que andaban estos individuos. Yonan David Casanova Andrade fue quien huyó del país en el vuelo 257 de Copa Airlines. Estos son los otros rostros de los integrantes de la banda delictiva que perpetuó el asalto en el restaurante SIAO de donde sustrajeron varias prendas incluyendo dos relojes de marcas lujosas. La policía informó que continuarán las investigaciones a los fines de apresar al venezolano que huyó del país y a sus cómplices. Jessica, Friano Noticias, S&N. Friano Noticias, S&N.